¡Ay! ¡Remo, remo! ¡Mucho, remo! ¡Ay, mucho, remo! ¡No más que te subas, baja, tira, pa! ¡Remo, remo, remo! ¡Remo por todos lados! ¡Remo, remo! ¡Amiga! ¡Ve! ¡Ruego y luz! ¡Ruego y luz! ¡Quiero encontrar flores! ¡Ruego y luz! ¡Ruego y luz! ¡Ruego y luz! ¡Flores! ¿Quiero contar algo de ti? ¿Quiero contar amigos? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Todo, todo, todo! ¿Quiero contar algo de chile? ¡Sí! ¡Sí!